No, no, mira, vamos a ver, ese tío en ingeniería no me ha hablado nunca, yo quería hablar con él cuando he bajado abajo, no voy a tomar el ascensor otra vez, ya os dan por culo. Son ya demasiados secundarios. Salía en el 1, no me acordaba de él, pero él dijo que salía en el 1, puede ser. Si tú lo dices. No, fue totalmente, si tú lo dices, pues, eh tío, en la primera nave y yo, me acuerdo de ti, se puede haber colado totalmente, a lo mejor se ha colado. Si te acuerdas de mí, si no vuelves a pronunciar el tema, sí. Si no me preguntas nada más, sí, me acuerdo de ti. Científicos, me acuerdo con los científicos. Ya lo ves, habla con los cuarianos. Ah, aquí en toda la punta, no sabes si este círculo, con fines lejanos, este círculo no estaba. Ya, no estaba antes. Si llega a salir en el círculo con fines lejanos, hubiera caído que ahí es donde estaba Tali, porque en el 2 también era con fines lejanos. La zona no tenías que ir para lo de Tali. Dos veces están como en un sistema, rollo vía láctea y no, o sea, no quieren que salgan de ahí, vamos. La vía láctea es todo esto. La vía láctea es la galaxia. De enterano. A los sistemas solar. Sí. Claro. Vale, eso sí, pero vamos que la vía láctea es lo coño que son, como mola. Entra de dentro. Entra de dentro y daré vueltas. Lo suelo así. Tranquilo que si hay chatarra ya la habrán cogido la acuaria. Si no. Bueno, la nave mola. Coño. Eran mucho más cutres en el 2. Son bio naves eran, ¿no? Parecían naves hechas a partir de containers de estos de los barcos, pero una puta mierda de naves. Parecía que se iban a caer. Sí, pero eran como esferas gigantes con plantas y bosques dentro y luego la nave. El resto de la nave. Acuaria. Un placer verte otra vez. Aunque me deseo que estuvieran en una mejor circunstancia. Escurriendo el bulto, ¿eh? ¿Qué pasa? 17 días hace, con los estrellas de preciosos en los sistemas de 4 G.A.T. Los Aquariens iniciaron la guerra para reaccionar nuestro mundo de casa. Que fue una violación clara de nuestro acuerdo con el Consul para evitar provocar a los G.A.T. Una violación de la treaty no es nada comparado a recuperar nuestro mundo de casa y tecnología de AI. Contadme vuestra vida. Me apasiona. En tu mundo de casa. ¿Tienes a Reyna? Correcto, comandante. Tienes a Reyna. Tienes a Reyna. Tienes a Reyna. No, soy que mata a los G.A.T. Tienes a Reyna. Hostia, ahora que lo pienso. Tal y que pensaba. Esto es importante. No, tal y pensaba matar a los G.A.T. Totalmente. Pero no te creas, en la misión de lealtad no estaba tan claro Ya no estaba ahí muy este Vale, repíteme la frase, puede que no estuviera prestando atención Vamos ¿Negociar con Geth? Bien, ya lo veo Sí, bastante Joder Sí, mía, suena así como antes Siempre, macho, son misiones de te infiltras y que se parlo a todo Y luego, sí Si luego me van a poner otra vez el stack, mejor que no quitaran el texto porque a veces me pierdo algo Vamos, quieres que vayas, desactiven la señal y luego que ataquen con todo lo que tengan o que se retiren y los dejen en paz Básicamente No sé, traer a tal y así, ¿tú qué opinas? Dime lo que hago Porque ahora no quiero arriesgarme tampoco Tú te retiras, yo los sumo a todas Déjamelo a mí Me han hecho elegir dos veces ¿Quieres que los maten? ¿Quieren que no los maten? Pero aún así me dan la opción otra vez ¿Quieres que sí o que...? Yo qué sé, ni para ti ni para mí ¡Bien! ¡Bien! Las navas civiles han visto demasiado luchas Vale, no sé, son las navas civiles, vale, sí ¿Estás seguro de que puedes disablar el señal? Te vamos a salir de ahí seguro, admiral Nuestro nuevo admiral también ha voluntariado a ofrecer expectativas técnicas Vale ¡Hola! Soy... Mira el diseño del traje Shepard Se acabó de renunciar a dos tías por ti Así que más te vale que... Gracias, comandante Ahora la han ascendido de rango Antes casi la excluyen y ahora no han ascendido de rango ¿La pueden llegar a excluir en el 2? No Vaya, Garrus tendría algo que decir de eso Si está buenísima Sí, he venido a poner la foto a paso de ti culo ¿Por qué no me dijiste? Me ayudaría Gracias, pero... O sea, que les den... Buscaríamos otro planeta mejor ¿Qué re estúpido? Oh Está claro, ¿no? Si todavía me quieres ¿Y qué es? ¿Nos? ¿Nos estaríamos juntos dividir la flota? No No Bueno Pues, posible No lo sé Pero ahora mismo Tengo un avión de civiles que toman fuego ¿Puedes mantenerlo quieto? Al menos en frente de los admirales? Claro No lo sé ¿Qué es lo que se puede hacer? La señora de Normandie Gracias Si quieres hablar en privado ¿Para que podrías invitarme? ¡Directamente! Tal vez podría La historia la van a molar todas Claro Es que te lanzas muchas pullas y mora Sí, la verdad es que está bien Está... Está curioso Eh, no Que esto no es mi habitación ¿Qué está pasando? Estoy confuso ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Guayba Si quieres hacer la misión De apagar la señal Sí, misión Así directamente Oye Ella lo ha dicho No puedo negarme A los designios de una dama Lo que jode un poco de verdad Es no verles la cara Macho Es como ¿Cómo coño son? Sí Que es la cuestión Pues sí, sí Se quita la máscara Pero ponemos un plano Un ángulo de cámara De estos No sé Vista de helicóptero Sí, joder ¿Queréis enchufarle la puta cara de una vez? Estoy libre Si querías venir Solo un momento No le hace falta la habitación Ya tiene la tuya Puede ser Oye, no sé dónde está la loja Aunque a lo mejor todavía no tiene habitación A lo mejor no se ha instalado todavía Morirá gente Asúbelo Ahora a la venta A la cama Hey No estás solo Esto era Debería ser Mi papá Pero me dejó Con todo esto Soy ya era un terrorista Porque de mí Yo pensé Si estás solo guiño Así me pregunté ¿Qué harías ¿Qué harías? ¿Si mátalos a todos? Me imagino Ase para así Con cara Yo qué sé Si mátalos A todos ¿Qué no? Yo lo hago todos los días Ahora ya no se mueren Quiero que te voy a estar aquí En este despacho Dentro de la pecera A ser posible Ok ¿Puedes acondicionar ¿Puedes acondicionar la habitación ¿Puedes acondicionar la habitación Para que pueda vivir aquí De alguna manera Sin escafandra Así ya tienes novia de nuevo Guay ¿Quién coño es Alers? La periodista ¿Por qué? Amante Toma Vamos separ Aún te quedan Muchas situaciones Con Tali Eso es bueno Me gustan las situaciones Con Tali El caso es que Hemos perdido aquí Trece minutos De no matar gente Y eso es malo Debe morir la gente La gente que no sea Tali Los cuarenos la verdad Es que me mola La raza es tan chula Sí Me mola más Por ejemplo Que los Drells Siempre van Siempre van Tapados Los Drells ¿Cuáles son los Zayn? El que acaba de morir Ah No sé Mola Pero Zayn es más original Aunque son lagartos Ya Pero claro También es que También es que Jugas a la raza Pensando a la gente Que tienes en tu grupo Que son de esa raza Entonces dices Vale Zayn es la polla Pero es que a lo mejor Zayn es la polla Porque es Zayn A lo mejor otros Drells Son la mierda A veces es una cosa Es que no pasa con los Zayn Sí Con los hombres Sobre el mundo Esos son todos la mierda Estén en tu pelotón O no Porque esta estrella Brilla más de repente A ver tengo que ir Al lado de aquí De los Zayn de masa Y a la derecha Cosa que brilla Claro Eso sí que es el velo de Perseo Pero a saber Está en las proximidades De esto Porque en el No lo considero en el 2 Pero en el 1 Puede ser incluso Tiene que ser en el 2 Cuando consigues a Tali Era en la zona Que hemos estado antes Oye Algo En el 2 Consigues a Tali En el este Donde no te puede dar el sol Tienes que ir por la sombra Sí Es bastante coñono Porque hay muchas cosas Que brillan Porque los Campos de restock Sí La flota nómada Luego voy para allá A ver qué coño es Vale Es una naranja Y ahora ¿A quién quieres llevarte? Puedo llevar a Tali Debes O sea En esta visión Puedo llevar a Tali Guay Voy a hacer Voy a hacer la de Voy a hacer la de más F1 Garrus y Tali Coño Ya has gritado Vale No Dalia debe llevarla Garrus Tali Ah Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Qué cojones Es eso Negro y amarillo Otra vez Igual que el traje secundario De Garrus Y el de Javi No le cambia mucho La verdad A Tali Los trajes Pero A este le cambia El casco El casco Le pone las dos líneas Parece más robot No se le ve la cara No quiero eso La verdad A ver Daño de poderes 25% Es un poco tontería Esto sí que es tontería El traje mola Macho Este traje está No está mal Está chulo Y el otro Así Luego así Este es útil Para el drone Sí La voy a dejar original Una vez Luego quiero probar Este otro traje Es que mola Luego vamos con el otro traje Voy a dejarla Como siempre Ahora una vez Mi pelota normalmente En uno era Res y Tali Yo es que sí Una vez que tengo A Tali Siempre la llevaba No Probablemente Siempre la lleve Javiq Tali ¿Tú quién coño eres? No le hagas caso Tenía que haber probado En todas las misiones Importantes Cuando llevo a Javiq ¿Así ponéis a quién coño es? No sé Yo no veo a nadie Sí Yo no veo Yo no veo nada Te lo estás inventando Que alienígena muerto Ni alienígena muerto Estás loco Si Dinosaurio espacial ¿Dónde? A ver Esta pistola Esta Es la Scorpion ¿No? La que hay que llevar La cheta Sí Una de las bolitas Pues eso Más capacidad Foración Y daño Fin Esa es la Phalanx Ah ¿Esta la tenía de antes? Sí De las primeras Que te dan No me sonaba ¿Y si vas a llevar Una escopeta Lleva Escopetos La Claymore Es que es escopeta Crogan Y el peso Que tiene Es mucho Bueno Yo no voy a usarla La voy a usar ella Ella sabrá Sí Dime Lo que tenga más daño Coño No sé Que tenga tanta Oye Si Fue Aganzar Talón No 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 Pero Eso Perforar Es bueno Perforar Ah Si Escopetaza De la hostia Macho Puta Esta Esta Era ingeniera ¿No? O algo así Era ingeniera Sí Y este Llega a lo suyo Pues Guay A ver los poderes Que va a ser interesante Eh Y esto es bueno también Puedo tener la chetocongelación Eso ya congela ya de verdad Oh Esto también es bueno ¿Sabes? Congelar le quitas más a la gente Cuando le disparan Le quitarán más No 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 Da igual carga biótica Si no puede subirla más Que no Creo que voy a poner esto Para que los congelen Más veces Claro Porque al fin y al cabo Yo les voy a quitar La misma vida Y Quedo con los 4 puntos Que me quedan Es que no me los voy a poner Guardártelos Pues luego Si luego me dan otro poder Estos que puedo ponerme Me los voy a guardar Así no tengo que reiniciar Luego los poderes Munición perforante No ¿Por qué no? Vale Los compañeros de equipo Todo eso siempre puede Lo he vuelto a hacer Sí No has subido Lo he vuelto a hacer ¿Por qué aceptar es con el círculo Pero luego otra vez Es para salirse? Ah No comprendo Conocen mi único punto flaca Da igual Bueno esta misión Es más o menos Generiquillo Aunque tampoco Lo salió recién Demasiado Usualmente Pero si es que no le da tiempo Se lo mata Si es que se mueran En un momento Es ridículo El daño de la carga biótica Es algo Que no es normal Eso no es fue la mano Bastante Ah que eso soy yo ETA de Rannoch 5 minutos ¿Qué tienes Dej mom No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, confieso. Joder, te has dejado las largas puestas. No separes un ciervo, se ha quedado flasheado. ¿Puedo pasar por aquí? A ver si. Qué cabrón. Joder, qué lento es esto. ¿Habrá armas por el suelo que pueda coger? Le da una puntada. ¿Cómo pueden las luces seguir encendidas? Esto se ha ido al infierno. ¿De dónde reciben la energía? Están los cables... ¡Hala! En toda la cara. De hecho, de menos puedo correr. ¿Puedo pasar por esto? Hasta luego, voy a hacer con los magboots. ¡Ey, toma tu tiempo, comandor! ¡Estamos bien! Hasta que se ve en una ventana. No usen ventanas, ¿recuerdas? Estructural weakness. Lo decía de este, una solución. Lo decía Legión, lo de la ventana. Si. No entiendo, ¿qué es eso de ventana? Ah, digo, me he caído. Me he caído a ver el diablo. ¿Qué nos dice? No si puedo ayudarlo, pero... Pregue a Tally para entrar en las esquemáticas de Dreadnought. Yo también podría matar a tu saco. Ya está, sabes. Que no pasa nada dejarme solo. Si dejarme a mí, yo lo mato. A la ventana. Tengo la gravedad de nuevo. Perfecto. Estoy buscando... Entiendo. Tengo una gravedad de nuevo. Debe haber una caja de caja no tan cerca de tu posición. La caja de caja de caja no tan cerca de tu posición. La caja de caja de caja es en el otro lado. Tendré que lo luchar con cada vez, progresivamente. Lo que más es que tenemos la excusa de que están controlados por los cegadores. Todavía. Un pequeño caja fue el único damage que hicimos. No llamarlo pequeño. No de la manera que lo harías. No. Fue demasiado agresivo. Lo he argumentado, pero como admiral de la flota heavy, fue finalmente su decisión. ¿Qué tal con los otros admirales? Luego, vuelvo a la estación. Tienes la oportunidad de probar sus bebidas. Ron dio apoyo provisional. Solo Khoris opuso la guerra conmigo. Y él era correcto. Podríamos perder toda la flota, Shepard. Vamos a sacar a tus personas de aquí seguro. Pues Arathalie está más de parte... Bueno, no hay parte de los Greth, pero... Sí, está más de... No sé si es bueno de verdad matarlos. Pero más pacifista. Podrían ser amiguitos. Y entonces... Eso va a ser complicado. Si ella no sabe lo que quiere, ¿cómo coño voy a saber yo lo que quiero o que quiera? O sea, lo que quiere o que quiera. Vale. Tienes que ir por ahí por ahí. No comprendo. Ah. Joder. Parecía un cuadrado y parecía que por ahí no se podía ir. La verdad, estos accesos no son los mejores. Es cada cual se paró. Vale, listo. No pasa nada. Tengo el poder de saltar ahora. Estas puertas antiguamente se abrían así. ¿Dónde? A ver, a ver. Ahí arriba. Claro. Mola las naveguezas. Y por dentro son muy azulitas. Ya había naveguezas en el 1, ¿no? Porque estos diseños me suenan un montón. Esta forma de hacer los niveles. En el 1, sí. Sí. Sí, claro. Sí. Este diseño de niveles me suena muchísimo. Digo, esto en el 1 había algo parecido. Entendido. Estás listo de la navegación. Nada, puedes entrar. ¿Veis en la acción? Todo quieto hasta ahora. No hemos detectado esto todavía. Sí. Gracias por haberme invitado. Era obligatorio invitarte. Bueno, no sé en realidad dónde voy. Hmm. Voy a ver qué puedo hacer. En el mismo tiempo, mirad esto. Pensaba que iba a enseñarme su objeto. Si te digo la verdad. Ahí está abierto. Estamos listos de ir. ¿Veis un arma gratis? Sí. Sí. Pistola de arcos. Espero que de verdad sea gratis. Ah, pistola... Esto... No es mala. O sea, Tini dice que es la peor del juego. O sea, que... Ya, pero es que también de Tini hay que fiarse... Por eso mismo te lo dije yo. Simplemente... Pruébala. Es que, hombre, esta está muy cheta. Ya. Perderla es... No anda mal de daño, ¿sabes? No, no. Es que es buena. Además que puedes presionar el disparo y lo sueltas. Ah, se ha equipado automáticamente con lo que le puse la otra. Me parece bien. Guay. Quiero confirmar. ¿Sabes lo que te digo? Mira, disparas. Y ahora no te lo he pulsado. Lo has traído no te lo he pulsado. No, tienes el subfusión. Tienes tu razón. Puede disparar muy rápido. Ah, la pistola del halo. Es la pistola del halo. Es la pistola del halo. O sea, no. Se calienta. Vale. No es mala porque supuestamente puedes hacer combinaciones bióticas con ella. Oh. Eso puede ser interesante para hacer así. El triángulo. Que por cierto, el único poder que tiene es quitarle la armadura a los enemigos o algo así tal. ¿Por dónde hay que ir? Por el centro. ¿Por dónde han entrado ellos? No. Por ahí han entrado ellos. No. Han entrado por la derecha. Estoy casi seguro de que han entrado por aquí. Seguro. Han entrado por aquí. Tiene que haber algo. A lo mejor de arriba o para atrás y me he despistado yo. Que es lo más probable. Porque quiero tomar la pistola y ya. ¿Qué coño es? Ah, lo ves. Sí, es cierto. Podéis avisarme. ¿De dónde estamos? Estamos buscando un centro de operación. Puedo disminuir el señal de la reposición de la reposición desde allí. ¿Dónde está el más cercano? No, no, no. ¿Dónde está el más cercano? No, no. ¿Dónde está el más cercano? No, no. No, no, no. Que me lo voy a encontrar. No, no. a través de nuestro barco. ¿Estás bien? Estoy. Gracias. Muchos monitores que no puedo tocarle, no lo comprendo. No tengo que saltar, ahí tengo que dar la vuelta como un... ¡Ah! A este sí hay que tocarle. Nos explica muchas cosas. Han vuelto. He llevado la escopeta chica. ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Qué coño estoy haciendo? Vale, sí he probado tu arma. Espérate, a ver cuánto quita. Estilio de batalla. Un momento, no me he pegado todavía. ¡Payum! Sí, quita vida. Vale, no te juro. Vale, enseguida te presto atención. Estoy tirando gente por la borda. Casi os acordáis de mí. He vuelto. En el 2 te ibas a enfrentar contra los Geth muy poco. Ya, muy muy poquito. Y aquí imagino que también pocos, ¿verdad? Tiene pinta de que todo se decide aquí. O matas a los Geth, o salvas a los Geth. O haces que sean todos amiguitos. ¿Para qué coño haces? ¡Au! ¡Quema! Cuanto más matamos, más agresivos vuelven. Esto es lo que me importa. Cuantos más mato, más agresivos soy yo. Soy un Krogan. ¿Por qué coño me prenden fuego? Da igual, ni te enteras. Pero es extraño. Ah, les he robado la cartera, jódete. A ese pecado más le duele en el bolsillo. Me gusta que tengan armaduras humanas los Geth. Me viene muy bien. Aunque era un visor, ¿no? Sí, era un visor de estos del Krogan. O sea, algo que más que los Krogan son los visores esos. A los Garrus, tío. Son muy feos. No voy a dejarlo, Tally. ¿Por qué tenemos que encontrar el Centro de Operaciones? ¿No haría ningún consuelo de acceso? No. Lo que hacemos aquí, el Geth puede caer. Tienes demasiadas pruebas y niveles de redundancia para lo que tenemos que hacer. No hay nada más que robar. No hay nada más que robar. El Centro de Operaciones de Treadnought está justo adelante. No hay nada más que robar. No hay nada más que robar. Parece que no. No hay nada más que robar. Bueno, ¿quién coño falta? Vale, apuntando al bueno... O sea, por el malo. ¿Quién, dónde, cómo, cuándo? ¿Nale ha dicho que pareces un Geth tocho con el puto casco, cabrón? Lleva el casco de los estragosturianos del multiplayer, ¿verdad? Supongo que ahora hemos participado que hayan podido mejor jugar al multijugador, Esas son todas las animaciones humanas. A ver las... depende. Si eres soldado no pegas así. Ya, ya, pero cada clase tiene su animación y se parte en la genérica. Tiene que meter puñuelos. Qué pregunta la nave. ¡Eh! Tiene una sala de control como la nuestra. ¿Dónde tiene la sala de la galaxia? Como he dicho, algo importante que tiene que haber no dar cuenta. Que es que está mirándolo dentro que es el diseño de la nave del F-0 esta. Ah, interesante. Ah, tiene que reconozca toda la nave haciendo... No, pues ahora aquí, ahora aquí. Desactivo esto y prendo fuego a esto otro. No tanto. Misil al núcleo no sería más fácil. Que me den el cañín, ya verás como lo arreglo. Oh no, vienen enemigos. No sé qué hacer. Porque hay una pared invisible que me impide llegar hacia ellos. Qué plano maligno traman. Bueno, vale, ya. No disparéis. Está feo. Vale, entre otros por la misma puerta sí que se han expandido rápido. No tomo formación de batalla. Separ, las coberturas son malas. Son el enemigo. Te veo aunque seas invisible. El de atrás, ¿no? El de atrás sí lo he visto también, pero este es más importante. Al fin y al cabo, con la carga me recuerdo todo el escudo. Puedo ignorar a la gente. Mira, hola. Vaya. Queremos matar también, ¿no Garrus? No nos podemos estar parados. Oh. Guay. Hasta que importarme muchísimo. No está, no estoy ya para orgánicos. Quiero cuidar la puerta. Me aprecio lo que estás haciendo aquí, Shepard. Bueno. Me preocupo profundamente sobre la gente de Quarian. Es bueno estar de vuelta en la Normandía. Dejame saber si es demasiado quieto para dormir. Y luego encontraré algo más o menos. Mmm... Uh... Estuve allí cuando los dos tuvieron tu cosa. Jajajaja. 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 No sé. Pasan cosas raras, tío. Bueno. Esta parte me parece súper importante para la historia. Esto es Ron. El flujo heavy está colapsando. No sé cuánto tiempo se puede salir. Tendremos que el signo de Reaper de activar brevemente, Admiral. La historia mola. Es que no me canso de ver la historia y las misiones. Está súper chulo. Ah, ya me acuerdo de esta parte. Esta parte mola un cojón. Una especie de acelerador de partículas del futuro o una estación de tren. Vale. Eso esquívalo. Jajajaja. Eso más vale que lo esquives. Es alguna carga biótica. Me parece que te quitaba el escudo y luego la segunda, si no tienes escudo, te mata. Básicamente. Entonces... No, tienes que lanzar hacia allí. Bien. Pues claro, tienes que ir de cobertura en cobertura porque las coberturas no te da. Ah, eso es. También es por aquí. Ah, 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 ah. Tengo escudo. Tengo escudo. Jodete, tren. Cosa rara. Paso de coberturas. Las coberturas son para los débiles. Yo lo aguanto como un hombre. Me va a acabar matando nada más que por las gilipollas. Qué cabrones. Me ha venido de frente y yo, ah, pero es como una cosa eléctrica. Aquí también viene, eh. Aunque se genere el otro lado. Tienes que girar a la izquierda. Da aquí también. O sea, es por todo el pasillo. Tú estás loco. Tengo una idea. ¿Me pongo en una zona segura donde no me dé esa mierda y que vengan ellos? Por aquí estoy a salvo, ¿no? Sí, ahí está a salvo. Esta zona está como bloqueando la energía esa. Ah, vale. Supongo. Estaba pasando a los enemigos y iba a coger. Como hago siempre. ¿No nos acabamos de meter donde la energía te mata? Sí. Vale. Caín. Hacia ahí. En fin. Se acabó el juego. Hemos ganado. Yo voy a correr. Esa es lo que Dios quiera. ¿Y qué hago? Está loco. He llegado. El vídeo me salva. No lo mires de lejos. No lo mires tan cerca. ¿Y por qué no nos vuelves a meter y vamos a...? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Joder. Me cortan el rollo. Ya lo he visto que aquí están bien ahí. Au. Bueno, aquí se me comen. Uf, cabrones. Que no ponéis ninguno a distancia de carga biótica. Así no vale. Eso por camperos. Creías que me habías matado. Pero la mentira. Toco, vieja. Está loco. Bueno, vale. Es lo que quiero comprar. Mientras tenga medio escudo... Ay. No los he visto. Mientras tenga medio escudo no me mata. No. Solamente eso me quita el escudo. Claro, te quita el escudo por las aguas y te mata. O sea que... Por eso voy a hacer nada más que salto... Pues... Eh... Carga biótica y una nova. En lugar de dos novas. Así me aseguro de que no me mate la cosa esa. Que la verdad es que no avisa con antelación de... Oye, voy a venir. De repente viene. De otra manera es que tiene la tele muy oscura ¿no? Se ven los negros súper negros. Eh... Puede que le haya tocado alguna cosa de la configuración de la tele esta nueva. Que no le tiene que haber tocado. No lo que me de pero... No se ve oscuridad. Es que también... También... Eh... Está por componentes puestos. Se ve peor que por HDMI. Sí, pero bueno aún así... Como comprenderás. Es que eso mira ¿no? Sí, está en 720p y es una tele de 1080p. Es que eso también influye ¿no? Se puede grabar a otra resolución. Al menos que yo sepa. Qué bonito. No, ¿a quién coño tengo que matar? ¿Qué cojones? Es que... Es que... ¿Dónde me han reiniciado? ¿Tengo que tocarle algo? No, no, no. Sigue el rayo. ¿Para abajo? No. ¿Hay que seguir la dirección del rayo o la dirección contraria al rayo? Creo que sí. Estoy seguro que es la dirección contraria al rayo. O sea que tiene que ser por aquí abajo. ¿Por dónde salgan enemigos? Sí, ya está. Aquí ya. ¿Por dónde cojones? Au. Yo creo que estoy en la parte segura. Mejor es por aquí... No, no, no. Sí, es por aquí. Vale. Mentía. Creo que era por aquí. Aquí hace más de unos cuantos por aquí arriba y luego morí patéticamente ¿no? Mejor haría que viene en esa dirección. Sí, es para allá. Estarás yendo bien. Y ahora tengo que ir. ¿Por dónde he estado? Por la izquierda. O sea, me han reiniciado con todos los enemigos muertos ya. Tali. Tali. Estás en medio. No funciona esta vez. Tali. Buen trabajo. No, en serio Tali. Que está feo llamarte gorda pero que está ahí en medio. Igualas. ¿Habrá que fiscarle a este? No, ya lo has fiscado. Ya estaba abierto. No, no. Por ahí no. Por ahí no. O sea, por la agua a la izquierda. Por ahí arriba. Yo creo que estás mintiendo. No sé. ¿Qué había ahí arriba? No he visto nada importante. A lo mejor estoy ciego pero... He visto el típico círculo rojo de... Se camufla con el escenario. Sí que está un poco oscuro aquí. No sé por qué. Tienes que estar ya al llegar al núcleo. No sé. Ah, es un ascensor. Está clarísimo. Me gustan los ascensores. Entran recuerdos de tiempos de carga. Dios, qué guarpeos. Oye, eso no vale. Vale, es una carga biótica. ¿A qué esperas? Ah, vale. Dios, qué emocionante. Si hubiera corrido, hubiera sido mejor. A ver si coge... Bueno, vale. Pa, 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 pa. Salto, película del héroe. Y yo, ah, que se estaba cayendo donde estaba yo. Pensaba que era donde estaban ellos. Y yo, ¿qué sentido tiene esto? Yo pensaba que te perdí. Estabas preocupada. Están exagerándolo todos un poco. Yo iba todo tan calmado. Así va que te vas a morir. Ah, qué vas. Esto lo hago todos los días antes de desayunar. Y ahí. Ahí. Están los verdes en otras que robarles. bolonchos... 100 pavos al primero que metaba la lengua ahí. Era un boloncho eléctrico, ahora... venga ya, no te lo esperabas. ¿Es una cámara de tortura para este o qué? Vale, confío en Legión, pero que lo hayan hackeado es una posibilidad. ¿Legión eres bueno? Sí, eso es lo que dirías si fueras malo. Es que es la putada, aquí pueden literalmente inventarse lo que les salga de los putos cojones. No, pues cualquier opción puede ser la mala. Claro, joder, ¿qué responderías tú normalmente? Pues coño, tienes razón tal, tienes razón. Todavía hay que desconfiar. Primero déjame entrar a todos los cables. Ha dicho ese par como antes, sí. No. Nosotros somos muy complejos... Pero estamos siendo utilizados para transmitir el señal de la comandadora a todas las gaffas. Estoy aquí para destruir ese señal de la comandadora. Nos liberarán, termina el señal. Debes que nos destruirá si es necesario. ¿De acuerdo, Legión? No hay nadie que se destruye. Solo lo haces, ¿vale? Esperate, no puedes simplemente removerse las restancias. Ves los puntos A, B y C, desconecta las palancas A, B y C, y entonces ya puedes hacer esto. Vale. ¿Qué ha pasado de aquí? De nada más que subir aquí. No he recordado que tenía el brazo así. No sé si te digo la verdad. Medio orgánico. Me lo han cambiado un poco. ¿Ale, activan el diseño? Un poquillo. Pero nada, muy poco. Si los blocan se quedan a gusto. Todas las armas y barreras están en línea. Buen trabajo, Legión. Ahora, mátalos a todos. No te esperabas a Legión, eh. No me esperaba a Legión aquí. Pero esperaba que saliera en algún momento, evidentemente. No esperaba que lo hubiera encontrado. Está lloviendo. Son rojos. Ya los habéis visto en el multiplayer. Ah, vale. Pensaba que era uno normalito rojo. ¿Hay que proteger a Legión? No. Ah, vale. No me gusta proteger a la gente. No es mi estilo. Es Navidad. Y me han traído de regalo. Ah, está loco. ¿Ves? Cuando no quiere hacerla. Es que de lucha será un centro. Es que no sabía que era el centro. Pero aún así, triángulo. O sea, cuando no quiere hacer la carga, no quiere hacerla. No, te habían pegado también, eh. Cuando te pegantesan para atrás, no puedes hacerla. Pero cuando te recuperas, puedes hacerla ya a lo falso. Ya, eso sí. Pero solo cuando le apetece, que es lo malo. Pero si es igual. Si es que no juego nada. Cargas bióticas a Tutiplen, se me ha recanado el escudo. Un rasparador, voy a hacer exactamente lo mismo que me ha matado en primer lugar. Es una idea perfecta. Ah, no sé si hacer el neurálgico. Está loco. Ah, tendré que hacer la típica estrategia. Pero es que no le quitas nada con el lance. Ya, pero él a mí tampoco. ¿Ah, sí? Yo los mato en el multijugador. Que quede claro. Porque no tienen cogida de que matar de una. ¿Aquí sí? No, tampoco. Por eso son los únicos bichos tochos que no tienen cogida de una. Claro, si es que son los más fáciles de enfrentarse a los tochos, ¿ves? Ya está. Con un poco de ayuda de mis aliaditos de atrás. Creo que venía otro. Es que si es el único centro neurálgico, esto está ganado ya. No, no, creo que te venía otro. He pulsado demasiado heredos y me han sacado el menú de las habilidades de la gente. Un momento, que van a decir que... Venga, hombre. Al final, o sea, les diga lo que les diga, intentan reventar el acorazador. Sí. Bien. Quitos cuarianos. Sabía que escondían algo detrás de la máscara. Eso es el centro neurálgico, ¿verdad? Sí. Hola, otro centro neurálgico. Vamos. Tienes miedo. Estás acojonado. El guerrero este es muy... Si, ah, pues matarlos a todos también. Me cae bien. Aua, aua, aua. Tú que te he visto, no. No te escondas. Oye, dejad los misiles. ¿Quién sentaron todos los misiles? Ahí sí. Ah, no. Yo lo vi primero. Menos mal. Ahora he querido juntarle. Si no puedo dejar que mis aliados hagan nada. Voy por allí por el final por donde estaba. Me pagaban por el enemigo muerto. Voy. Eso parece algo... No, no había nada rojo. No había nada que coger. Estúpidas luces que aparecen pasillo. Por aquí, supongo. Yes. Llegión, matarlos a todos. Te lo ordeno. Menos mal que no aparecen en la batalla. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿A cuál no tengo que matar? Así que estamos dentro, cabrones. Dejad de tirar misiles que no vais a dar. La batalla. O sea, ya me he dado cuenta. No es el malo, esta batalla se destruye. Vamos a evacuar. Tenemos que entrar a los escape pods. Los Vaes transmiten las inteligencias via un signals прим Pero no usamos escape pods. ¿Lo recomendaciones? Los luchadores del luchador se encabezan en un torneo de luchador. Podemos pilotar un luchador para seguridad. Esto es como... le falta un temporizador de tiempo de esto de sala antes de no se cuantos minutos. Se usa mucha tensión. Eso es lo que mola. Y te van a decir, los cojones. Vaya por dios, dominguero asqueroso. No se para... caída es peor, se ha sobrevivido. Literalmente desde planetas, jajaja, de fueda. Señoritos Aquarianos, solo me puedo fiar de uno de verdad en este juego, todos los demás te la lían. Bueno, que es la gravedad, no lo entiendo. Dijeron que les gustó el efecto y dice, vamos a meterlo a lo que podamos, eh. Claro. Sí, bueno, nos vamos pilotando un mini-segador por ahí, no, no, es un gez, una pulguilla. Parece el diseño de segador total. Te hace una niña de algo para saber dónde estás. Y llevan matando bichas. Vale, te van a disparar. Un poco. No. ¿No te disparan aquí? Creo que no. Va a ser una nave enemiga. Sí, oye, así. Ah, por la nave. De ti pasan, parece. Ah, esas más grandes tienen prioridad. Tiene sentido. No han tardado mucho. Tiene unos escudos, entonces. A ver, JTG se va a decir, ¿qué mierdas hacéis cuarianos disparándome si no desactivar la señal? Así ahora, por cada disparo que habéis disparado mientras estaba adentro, voy a disparar contra vosotros. Así ponedos en fila, representantes cuarianos. Así, pa, en la pierna. Pa, en el brazo. Así venga. Joder, puta. Qué macho, ganas de liarla. Entonces, ¿se va a unir a tu nave un rato, Legión? Sí, claro. No puede. ¿Cómo te lo digo? Jajajaja. 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 Le hacemos la deudina, digamos que es un traidor y matémosle. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Es lo que hacen así. Me aburro, ¿qué hago? Pues construye una nave. Solo del multi localmente. ¡Estás loco! ¡Toma ahí en los huevos, donde duele! Suponiendo que esa... Dios, está violento, sepa. Shepard, entiendo que estás nerviosa. ¿Por qué? ¡Nos nos mató, Ron! Tienes que entender. La muerte ha implicado pesadas pesadas antes de disabilizar el signo de Ripper. Dice que tienen una defensa planetaria, ¿no? ¿Qué? ¡Alguna! ¡Admira Cori! ¡Sacrificó su propio ship para destruirlo! ¡Se crash landed en el mundo! ¡Normandos puede ayudar a la ayuda de la rescuación! ¡Gracias, Commander! Creo que la muerte está terminada. Los Gatos no tienen los programas de los upgrades que tenían mientras estaban en estado por los Rippers. ¡Separd, Commander! ¡Nos estamos preparados para ofrecerse! ¡Qué diablos es esto?! ¡Wait, wait! ¡Todos, calma! Su nombre es Legion. Me ayudó a destruir a los colectores. Los Rippers usaban a Legion como un botón de señal para transmitir las demandas de los Dreadnought. ¡Nos los liberamos! ¡Nos los liberamos! ¡Esto es un prototipo fascinante! Con algún estudio, podría ser capaz de usarlo para encontrar una deficiencia en la consensión. Intentar el signo. ¡Legión me ayudó en la lucha contra los colectores! ¡Y lo hizo tu pistola! ¿Debería preocuparme de sus sentimientos? No creo que quieras continuar esta línea de pensamiento, Admiral. ¡Legión es mi amigo! ¡Qué parte de la he partido la boca a tu compañero! ¿No has entendido? ¿Cómo van a reaccionar sin reparar? ¡Esto es una brecha de acción! ¡Has comido el control de la longa practice! Pero la vieja máquina ha puesto la base en Ranak en la dirección de la corta… ¡Mas personas aún tienen nuevas upgrades de Ricker? ¡Correct! No están ahora disorganizados. Pero una vez que el señal de corta de trancia se atenderá, van a recuperar. ¡Mas necesito warnas de la magnumna! ¡A Buenas tardes! ¡ensible! ¡Esto coordinar con Garrel! ¡TMadre! Debo tomar la base de la riosa! ¿Dónde está la base? ¿Dónde está located? No conocido. ¡Cállalo! Entendido. Sabemos la locación de un server desde el que las escuadrines de luchas de luchas son controladas. Los escuadrines están targetando a las escuadrines de Creador Live. Descubrirá los limitará las causas. Nos ofrecemos asistencia. Gracias. Comandante, el Admiral Anderson está disponible en VidCop. Supongo que valdrás. Ya suena guay. Ser amigos. Necesito que seas como todo el resto de gente que ha entrado a la sala de guerra. Todos los representantes estaban siempre mucho más inclinados a dialogar que estos. No, si en realidad yo quiero salvar a los Krogan. El Krogan. El Reza. Supongo que su hermano en el caso de que esté muerto. Si no, si yo quería colaborar con los Turianos que se acabara el sufrimiento. Seguro que tienen las mismas putas. Ya que no, son máquinas. Deben morir. Así, tu calculadora es más listo que un queza. Igual que es una Casio y está cheta. Pero joder. ¿Quieres ser amigos de una puta vez? Supongo que de todas formas. Mira. Voy a dejar esto para otro día. Vamos a cortar ya que ahora si quieres. Más tarde. Se ha alargado la misión más de lo debido. De todas maneras, bueno. La siguiente misión es en Ranok. Vas a visitar el planeta original. El planeta original, eso es mola. Ya haré misiones para los... Para los Kroganos. Mientras no intenten matarme. Más tarde. Vamos a cortar aquí. Aquí mismo. Y ya está. Nos vemos el próximo día. Con más... Con más F. Con más F. Con más F. ¡Eh! Créditos. A lo mejor podría... No, no creo que pueda comprar todavía. Son más chetas. Pero bueno, sí. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta luego.